Aunque la supuesta y no explicada pérdida de poder por parte de algunos parlamentarios fue esgrimida como explicación para quienes votaron contra la elección directa de intendentes o que ahora se llamarán gobernadores regionales, la verdad es que en ciertos niveles políticos suelen practicar la afinidad entre ellos. Pero si consultamos cuál puesto será más atractivo, ya son varios los que dicen preferir el de jefe regional, aunque tenga pocas atribuciones por ahora y poco presupuesto. ¿Por qué? Porque la gracia que va a tener el gobernador regional es que va a tener una política de desarrollo de su región priorizando lo que realmente nosotros que vivimos en la región estamos viendo o visualizamos. Por ejemplo, uno puede llegar a un acuerdo con los diversos ministerios y decir mire, ¿sabe qué? Yo en Obras Públicas quiero hacer esto. En mi región tanto dispongo de tanta plata y quiero que el Ministerio de Obras Públicas me ponga tanto en este periodo que me corresponde, por decir algo. O sea, las prioridades las hace el gobierno regional. Hoy día las prioridades son del nivel central. Se sabe que uno de los principales avances se refiere a que las prioridades las irá definiendo cada gobierno regional y no como hoy, en que los presupuestos finales se deciden en el nivel central. Sin embargo, todavía la legislación no está completa porque ahora se están debatiendo las atribuciones y a mediano plazo se irá discutiendo el pago de tributos a favor de los respectivos territorios en la llamada Ley de Rentas Regionales. Lo que pasa es que son leyes diferentes. Pasamos la ley de la elección del intendente por votación ciudadana. Hoy día estamos en la ley de competencia y después viene la ley de rentas regionales. Y ahí es donde se va a ver todo eso. Ahora también hay que entender que los traspasos no pueden ser automáticos. Hay regiones y regiones, como hay municipios y municipios. Entonces, va paulatinamente y a medida que las regiones se van demostrando, se van a ir llegando mayores, digamos, facultades. Claro está, una cosa es lo que anuncie el mundo político y otra diferente lo que sucederá en la práctica. Ya lo vimos con los consejeros regionales que inicialmente veían presupuestos no cubiertos por la gestión sectorial del gobierno, pero hoy resuelven escuelas, consultorios y otros proyectos que antes eran responsabilidad ministerial. Por eso, si hay elecciones, lo fundamental es que los electores estemos bien informados acerca de facultades y presupuestos, tanto como de las cualidades de cada postulante.